muy buenas chavales que tal os traigo otra vez el happy war esta vez os traigo el modo introducción a la magia nada como en el otro vídeo si tenéis que leer algo dais al pausa el vídeo para que podáis leer y nada en este vídeo os enseña cómo aprender a manejar un mago sin que nada veis el vídeo si os gusta like favorito y nada nos vemos la próxima hasta luego y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!